Como alguno de vosotros sabréis, mañana se viene la beta cerrada de StumbleGuys 0.50 Y el día de hoy os voy a traer todo lo que puede venir esta dicha actualización Así que estar todos y todas muy preparados porque ahora os cuento absolutamente todo el contenido Y mucha gente me dirá, Sergio, ¿Cómo es que sabes que mañana va a venir dicha beta? Porque realmente yo es que no me he enterado Pues chicos, lo ha dicho el compañero Welky23 en uno de sus shorts Que como ya sabéis es creador de contenido oficial Y si no lo sabíais, pues bueno, ya lo digo yo que sí que es creador de contenido oficial Y bueno, básicamente eso, vamos a tener esta beta cerrada Y vamos a ir diciendo que contenido vamos a tener en dicha beta Primero de todo, para la gente de móvil yo sé que os cuesta un poquito jugar Sé que realmente es difícil la jugabilidad en móvil Por lo que no os preocupéis porque en esta beta, bueno, en esta actualización Puede que caiga, puede que caiga la posibilidad de que se os sea un poquito más fácil el jugar Pero ya os digo, esto ahora os voy a explicar más detenidamente el porqué, el motivo Y bueno, algunos de vosotros os podréis beneficiar y otros no No todo el mundo os va a poder beneficiar Y aparte de eso también tendremos algo que os va a interesar mucho Como ya sabéis en todos los vídeos hacemos un sorteo de 1200 gemas y 500 fichas Stumble Y para participar es muy simple Simplemente tenéis que suscribiros al canal, darle a la campanita, darle like y compartirlo con vuestros amigos Aparte de eso tendréis que poner en los comentarios vuestro nombre de StumbleGuys Y en el vídeo de se ha filtrado el nuevo Stumble Pass de StumbleGuys 049 Vamos a copiar el enlace y vamos a elegir uno de los ganadores Por lo que pegamos el enlace, cargamos comentarios Elegimos ganador Y ha ganado el Proengalcha Que pone el huevillo, quiero gemas Pues vamos a copiar su nombre Verificamos que su nombre sea correcto Así que enhorabuena compañero, te has llevado tus 1200 gemas Así que continuemos con el vídeo Y es que vais a poder conseguir gemas de una manera totalmente gratuita Está Melgaisen, no sé qué le pasa Pero está con ganas de jugueteo Vale, a esa le gusta regalar gemas Ya habéis visto que ahora han sacado los torneos 2.0 Hace poco el A049 han sacado lo que se dice Uy, por favor no te caigas Vale, el A049 han sacado una especie de encuestas En las que podréis conseguir gemas totalmente gratuitas Y ahora vamos a tener misiones que también nos van a dar gemas gratis Vale, así que bueno, no, 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 no Vale, perfecto, es que estoy en un torneo Y perder ahora mismo sería perder gemas Así que no me gustaría, la verdad Vale, venimos por aquí, perfecto Ay, malardía, qué malardía, gente Bueno, lo que estaba comentando Que se me está yendo, se me está yendo el tema La cuestión es que van a meter misiones Las cuales ya se han ido viendo cada vez más Qué misiones vamos a tener Y cómo poderlas conseguir y todo Y aparte, ojo, porque también se ha logrado ver Alguna cosita así bastante interesante Que aún nos hallamos dentro de las misiones Y que honestamente esto lo voy a sacar para vídeo Porque puede ser bueno Y otra cosita Y ahora esto es lo que os estaba diciendo Para la gente de móvil Va a haber crossplay con los de consola Sí, chicos, como acabo de decir StumbleGuys va a salir en consola Aún no se sabe muy bien cuál Porque, claro, mucha gente mira Sergio, sí que se sabe que va a salir para Xbox Para Play, para Switch No, chicos, o sea, que estén los botones Porque ahora os mostraré la imagen Que estén los botones de Xbox, de Switch, de tal No quiere decir absolutamente nada Porque si os fijáis, yo ahora mismo estoy jugando Con el mando de Play Y salen los botones a la derecha Os vuelvo a repetir Ya os explicaré Más detenidamente a qué me estoy refiriendo Porque mucha gente mira Sergio, a qué te refieres con los botones Bueno, pues no os preocupéis Que yo ahora os lo muestro Bastante simple Por cierto, ahí estamos Ganamos el torrito Let's go Ahí estamos Pues nada, lo dicho Voy a mostraros el tema de los botones Para que sepáis de qué estoy hablando Ok, chicos, ya estamos aquí en Twitter En la cuenta oficial de I stumble to hard guys ¿Vale? Que son los que crearon el mod De blockdash infinito Fueron los primeros Y aquí, chicos, tenemos Lo que se dice Las texturas de los controles Que yo ya os he dicho Esto realmente no es tan importante ¿Vale? Porque al fin y al cabo Ya lo teníamos dentro de stumble guys Yo como juego en mando De Xbox Aunque creo que a mí me salen los de la Play Bueno, da igual La cuestión es que A mí me sale esto ya Entonces No es algo que esté tan, tan, tan nuevo Y que a lo mejor No sé La cuestión Esto lo han metido dentro de stumble guys Por un solo motivo Primero El tema de la Switch Esto 100% No se puede jugar con un mando de la Switch En PC Si no me he mal equivocado Por lo que esto Sí o sí Tiene que ser Para la consola Aparte de que Va a tener crossplay Que esto sí que se ha filtrado A ver si lo puedo mostrar Aquí estamos Aquí lo tenemos ¿Vale? Mirad Stumble guys tendrá crossplay Entre consola Móvil Y PC Y aquí nos podemos meter Y has crossplay Privileged Bueno, básicamente esto Que tendrá crossplay Con todas las plataformas Que vas a tener Dentro de stumble guys Pero lo digo No os emocionéis Porque puede ser Que solamente salga para Switch O a lo mejor Solo para Xbox O para Play Esto simplemente está Porque van a meter Una nueva O un nuevo menú En el que lo podremos controlar Absolutamente todo Con un mando Porque antes Sí que es cierto Que había la forma De poder controlar las cosas Con Con el mando ¿Vale? Porque yo juego Y por ejemplo Si le doy a la X Ahora mismo Entro en partida Pero sí que quiero entrar En un evento En un torneo Lo que sea Tengo que clicar Encima con el ratón O vosotros mismos Con el dedo Así que realmente No es del todo No está preparado Para consola Ahora sí que lo va a estar Y aquí chicos Vamos a hablar Del tema De las misiones Para que la gente Lo entienda un poquito mejor Aunque esto realmente Yo ya lo filtré Hace bastante tiempo Y yo os dije Un poco Las misiones Que vamos a traer Por lo que Si queréis veros El vídeo completo Lo vais a tener Arriba a la derecha Y en esto Pues bueno Aquí pone Que se agregaron Cosas relacionadas Con las misiones A la API De cadenas Y bueno Básicamente aquí ha puesto Algo de que lo podría Haber tuiteado antes Que no ha podido Y demás Y ojo porque aquí Están diciendo Que había una pista En el trailer Aquí ha puesto Es decir Van a agregar La función Misiones Para poder ganar Gemas Que esto lo he comentado Tokens Y skins Ojo que esto No lo sabía Ya sospechaba Algo del nuevo mapa De Skyrocket Royale El trailer De New Mission O sea Que había un trailer En el que ponía Algo de misiones Y no sé Bueno La cuestión Es que aquí tenemos Las misiones Y vamos a ver Un poquito Todo lo que vamos a tener Bueno Esto ya os digo Que son del apartado De las misiones Y lo vais a poder leer Vosotros más detenidamente Si paráis el vídeo Lo leís tranquilamente Pero bueno Básicamente Están en los archivos De juego Misiones diarias Misiones de evento Misiones especiales Milstone Que no sé lo que es La verdad Milstone Unlocked Eso quiere decir Que hay algo desbloqueado No sé de qué Misión completada Bueno Claimear Todas las misiones ¿Has perdido todas las misiones? ¿Estás seguro Que quieres escape? Esquipear ¿Quieres saltar esta misión? Misiones diarias completadas Y bueno Aquí pues hay un montonazo De cosas que han metido ellos ¿Vale? Así que bueno Está bastante bien También he visto algo de coleccionable Y cosas así raras Por ejemplo Item hunt Name No sé muy bien Qué quiere decir eso Sinceramente Porque hunt es cazar Si no voy mal equivocado Así que Lo dicho Si alguien quiere parar Hacer una captura de pantalla Traducirlo Lo que sea Podéis hacerlo Yo ya os digo Que esto me parece Una absoluta locura Y aparte que aquí también Habla de las gemas Bueno En fin Brutal Me parece que va a haber Un cambio en el juego Que va a ser un antes y después Ya os digo No tan solo por las misiones Sino también por jugar En consola Que vamos a poder jugar Con nuestro primo hermano O a la play ¿Sabes? En StumbleGuys Y cualquier persona Pues con su propia cuenta Cogerá su móvil Y irá Pues me voy al baño un rato Pero juego contigo No te preocupes Y seguir jugando O sea Brutal De verdad Estoy muy ilusionado Tengo muchas ganas Y la comunidad De StumbleGuys Va a seguir creciendo Que eso es algo Muy importante Para todos nosotros Porque si Scopelli Se beneficia del juego Eso quiere decir Que el juego Va a seguir trayendo contenido Y hasta incluso Va a traer aún más contenido Si ven que realmente Es beneficioso para ellos Así que lo he dicho Chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Creo que es un vídeo Bastante importante Y mañana Verificaremos Si todo esto Que estoy diciendo Es real O es una simple teoría Pero viendo que StumbleGuys O sea Bueno Que se han ido Liqueando tan seguido El tema de las misiones Y el tema del cosplay Porque no paraba De haber filtraciones De esto De verdad os lo digo Yo creo que O se viene la 0.50 O la 0.50 Pero creo que algo Una actualización Tan importante Se tendrá que venir En una actualización Que creo que es importante La 0.50 Realmente Así que Porque es un número Muy redondo Así que nada chicos Si os ha gustado El vídeo de hoy De verdad Espero que os haya gustado Si os ha gustado Like suscribiros Y nos vemos Hasta la próxima Un besazo a todos Y chao Chao